Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Diego Galía comentando un nuevo gameplay Y bueno, segundo episodio del Road to Perros con todos los fusiles de asalto Ya sabéis que os dije que voy a intentar sacármelos todos en duelo por equipos Y bueno, de momento lo voy consiguiendo Hoy toca la Enfield, ¿vale? Jugando en crisis Vale, he decidido ponerle a todos los fusiles solo mira de punto rojo, ¿vale? Para luego en el último episodio, un episodio especial, ya veré a ver cómo lo hago Analizar un poquillo todas las armas así en general y decantarme por una ¿Vale? Ya que creo que así os puedo echar una mano a decidir, pues eso, a analizaros por si los contras de cada arma Bueno, ¿qué es lo que me gusta de este arma? Y bueno, ahora lo vais a poder ver Como veis, apenas se mueve la mira, ¿vale? Lo que sí que arma es mucho buco, o sea, mucho... Mucho así por así decirlo, mucho estruendo, ¿vale? Pero lo que es la mira de punto rojo no se mueve Así que ayuda bastante, sobre todo para tiros lejanos Ayuda bastante Bueno, antes que nada, las ventajas que llevo Voy a llevar también en todas las... en todos los episodios las mismas, ¿vale? Por no... por no jugar con unas en unos episodios y otras en otros Llevaré línea dura Prestidigitación y máscara táctica Bueno, antes que nada, comentaros ahora que estoy en esta zona Aprovecho y os lo comento Bueno, puf, ahí librando, ¿a poco me mata? Siempre que estáis en esa zona es un respawn bastante, bastante fácil La verdad, si tenéis su AV lo podéis controlar y dominar bastante bien Ya veis que yo me estoy moviendo constantemente por esa zona Fijándome en el minimapa donde aparecen los enemigos Bueno, ahora les cambia el respawn porque estaba aquel aliado metido al fondo Entonces les cambia por completo Y nada, os comento un poquito la clase Bueno, antes que nada, aquí por ejemplo que me acuerdo ahora que Alguno me preguntó por qué llevo... por qué conmocionador y no cegadora O sea, por qué... por qué decantarse por una y no por otra Bueno, más que nada, a ver La cegadora sí que es cierto que si la tiras... si se la tiras bien al enemigo Sí que le... bueno, le aturdes, no le ciegas O sea, le haces más daño, por así decirlo Sí que le haces más daño con las cegadoras Pero lo que sí que... por qué me he decidido yo por las conmocionadoras Porque la suelta más rápido El muñeco la suelta más rápido y vuelves cuanto antes a la posición del arma Bueno, ahí veis, intentando meterle a ese Pero nada, no había forma Y nada, ahora vuelvo Le hago hitmarker y todo Pero nada, asistencia simplemente Buena putadita Bueno, ahí se asoma otro por arriba Ahora en nada se asomará Pero es bastante arriesgado meterle Nada, esa claymore que he puesto antes La que he puesto ahí Justo ahí debajo he puesto una claymore Está mal puesta, ¿vale? La tenía que haber puesto orientando hacia el... O sea, desde el búnker hacia afuera Por decirlo de alguna forma Ya veréis que luego le hace hitmarker a un enemigo Y bueno, gracias a ese hitmarker Lo cazo Pero vamos, que está mal puesta Vaya, que no las pongáis así que está mal puesta Ya veis que ahora con un poquito más de sigilo, ¿vale? Un poquito más de cuidado a la hora de ir a por los enemigos Ya que llevaba buena racha Ahí cojo la Enfield Fíjate, casualmente llevaba el enemigo la Enfield Y la llevaba con silenciador Entonces así me sirve para analizarla un poco con silenciador La verdad que no pide... ¿Veis? Ahí está el enemigo que os decía No pierde mucho daño Pero sí que veis, por ejemplo, en este enemigo Lo podría haber matado perfectamente Con un par de balas menos quizás Si no hubiese llevado silenciador Pero bueno, tampoco... La verdad tampoco se nota mucho No le quita mucho daño Así como la que sí que se nota, yo creo Bajo mi opinión es la Galil Que ya la analizaremos en otros episodios A esta apenas se le notaba ya Así que nada, ya veis que los perros ya están dándole caña Eso, de racha de baja ya habéis visto que llevo Que llevo el UAV El cobra y los galiperros Eso, moviéndome por todo el mapa Ya sabéis que siempre os lo digo en todos los vídeos Y mucha gente me pregunta Oye, ¿cómo me saco la MOAB en Modern Warfare 3? ¿O cómo me saco buena racha en Black Ops? Bueno, antes que nada, mirad el fail que hago ahora A este hombre lo tenía yo ya fichado O sea, ya sabía que estaba por aquí Pero digo, coño, pues ahora desconectado Pues nada, estaba ahí Haciendo la... El camuflaje de la serpiente ahí en la roca Y nada, y me lo comí Eso, bastante gente me pregunta Oye, tío, ¿y cómo me saco buenas rachas? O... ¿Qué haces para sacarte buenas rachas? No sé qué Bueno, como veréis en todos los vídeos Bueno, sinceramente aquí me salva la prestigitación Ya habéis visto que rápido ha recargado Bueno, pues eso Que yo siempre os digo el mismo consejo No os quedéis quietos O sea... Yo creo que la única forma de matar es Moviéndose y moviéndose Pumba, que fail El fail de la partida diría yo Eso, siempre moviéndose alrededor del mapa Tampoco hace falta dominar muy bien, muy bien Los puntos de reaparición, ¿vale? Con que os mováis Con que sepáis moveros así ágilmente por el mapa Yo creo que... Que podréis dominar a los enemigos Y más siendo un duelo por equipo Si es... Si es un... Un modo de juego por objetivos, ¿vale? Véase dominio, véase demolición O... O buscar y destruir Pues sí que es bueno Dominar un poco las zonas, ¿vale? Pues por ejemplo Los puntos de reaparición Si solo tiene una bandera O los puntos de reaparición Si solo queda una bomba Pues ahí sí que es bueno Dominar bien las zonas Pero en duelo por equipos Que el respawn del enemigo Es totalmente aleatorio, ¿vale? Va variando Bastantes veces Es bueno que sepáis moveros por el mapa Y ya os digo Si os quedáis quietos en una zona Es que... Daros por perdidos O sea, no... No es normal que... Yo... Y tampoco lo considero Una persona rencorosa O sea, simplemente Yo si estoy viendo Que una persona me está dando Me está dando varias veces Por la misma zona Pues... Coño, al pasar por ahí Ya es que es instintivo Hasta tener un poco de cuidado, ¿no? Por decir, coño Si antes me ha dado aquí Un enemigo Pues lo busco Y yo qué sé Le cego O voy a por él, vaya Que tampoco es ir a por él O sea, sino que... Simplemente No sé Te das cuenta que está por ahí Y tienes más cuidado al pasar Y es más fácil que te maten Así que nada Buf Aquí Desde el puente Dándole El napal No sé No me parece buena racha Para ponérsela Hay gente que lo sabe tirar Muy, muy, muy bien La verdad que yo he visto A gente que lo tira Bastante bien en napal Sobre todo si tienes un UAV Lo de los UAV Es otra cosa que os iba a comentar Ayuda bastante, bastante Tener casi un UAV constante En la partida La verdad que es vital Para poder ganar una partida Y nada Aquí se termina El episodio de hoy Vais a ver el resultado final Creo que era un 24-2 Si no me equivoco Bueno, la baja final de Alek Raken Es un Un coleguilla del clan Ahí veis Que estaba Estaba jugando con la PSP Ahí en tumbao Estaba tumbarreado Ahí con la PSP Y nada Si os ha gustado Darle like y favoritos Que ha ayudado bastante Compartidlo con vuestros amigos Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Adiós